Copa Victoria, primero que nada, como ustedes saben, tiene el proyecto de producción de biodiesel del 2009, sin embargo, para esta ocasión hemos mejorado bastante temas de calidad, tenemos una certificación de recope que garantiza la calidad del producto, y además estamos siendo más eficientes en temas de costos, por lo que podemos ofrecerle al público un combustible, en este caso un precio más barato, de 500 colones por litro, ese es el precio del producto, anteriormente estaba más de 100 colones por arriba, ahora lo estamos ofreciendo a 500 colones por litro, como siempre dispensado en pichingas de 20 litros, y con las características especiales que tiene el producto, es un producto, sobre todo quizás la característica más especial que tiene es que reduce la emisión de gases, hasta en un 80%, con solo utilizarlo de manera proporcional en el tanque, es biodegradable, alarga la vía del motor, reduce ruidos, y beneficia lo que es la lubricación del carro.